Hola amigos, estamos aquí en el parque del Indian Park y tenemos desde hace unas horas uno de los metapuetas mayores más importantes de la República Dominicana, el movimiento de la metapoesía. Hace unos 20 años ya es miembro y ha estado defendiendo todo lo que es la estructura de la metapoesía, la creación que hemos hecho un grupo de jóvenes, escritores y creadores del taller literario César Vallejo de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, en la zona colonial, para crear una plataforma importante de saber, de conocimiento como es la metapoesía. Y tenemos aquí a Ike Tejada, que Méndez, y que Méndez, mi amigo, ¿quién le queremos dar la bienvenida? Bienvenida y ¿qué nos dices tú? Gracias, gracias. Yo creo que este es un proyecto que tiene mucho futuro. Realmente la metapoesía es un proyecto que ha permanecido en el tiempo. Y la razón de ser es que tiene bien estructurado todo un pensamiento. Y eso, aquello de poder conjugar una serie de condiciones como son el metalinguaje, es como trabajar los temas fundamentales que Lacan produjo en sus obras maestras, como es el deseo, como es toda la estructura del pensamiento hecha desde el inconsciente, pues eso es algo nuevo, innovador. ¿Tú crees Ike, Méndez, que podemos nosotros establecer ya la primera plataforma, el primer congreso global de la metapoesía, el 13, 14 y el 15 de octubre, desde Nueva York y de cualquier parte que estemos los metapoetas, para crear por primera vez un congreso global digital, a través de videos, de PDF, de comentarios y que todos los metapoetas del mundo podamos estar en una plataforma online, en línea, para llegar a ser nuestro saber. ¿Tú crees que podemos hacer eso? Y yo creo que la invitación es precisamente para que tú y yo nos unamos a la ingeniería y a la plataforma fundamental para el montaje del sexto congreso digital global de la metapoesía. ¿Tú crees que podemos nosotros lograr llevar este sueño nuevo de la metapoesía no solamente local, como lo hemos hecho en Santo Domingo, lo hicimos en Nueva York, lo hicimos en Lórez, lo hicimos en Venezuela y lo hicimos en España, si no hacerlo ahora en Nueva York, pero a nivel mundial, que sea un proyecto para el planeta. ¿Tú crees que tenemos las condiciones y la plataforma, como estamos hablando, desde el punto de vista de la ingeniería de la cibernética, para lograr eso? ¿Qué tú dices de eso? Fíjate, la nueva tecnología nos demuestra, con los nuevos manejadores y dueños, el Facebook, si tú ves hoy en día, el Facebook te da la virtud de tener una conferencia inmediata, pero nosotros vamos a ir más allá. Vamos a hacer algo estructurado, vamos a pensar sobre la base de tener programas, charlas, conferencias virtuales, ya sean grabadas o no, y que también podamos tener libros físicos, que tú puedas bajar de inmediatamente, hacer lo tuyo, que tú puedas interactuar con cualquiera de los admiradores, creadores de la metapoesía o del movimiento internacional de la metapoesía. Y yo creo que esta es una primicia, una innovación, como lo acostumbramos, o como tú, Jorge, que eres el creador, padre de la metapoesía, acostumbra hacer. Yo apuesto a que esto será un éxito total. Perfecto. Correcto. Y así, entonces, yo pienso que este es un diálogo para dejar lanzado el proyecto de la Escuela Digital de la Metapoesía. Además, lo estamos haciendo desde el parque ceremonial, no solamente desde el recuerdo de la plaza ceremonial de San Juan, dos sanjuaneros, a esta plaza ceremonial de Nueva York, que es interesante, que es bellísima, así que vamos a pasarla por todos lados para que la gente de nosotros vea lo bello que estamos. Allá hay un lago, allá atrás hay un lago enorme, ¿verdad? Y este es el parque ceremonial del Indian Park. Así que, lo dejamos, si hay algunas cosas más que tú quieras decir en estos minutos que queremos llevarle a los metapoetas y a los culturólogos y artistas del mundo. Bueno, en este momento en que la metapoesía va ya para sus 28, 26 años de fundada, en estos momentos en que esa Feria del Libro, que se va a celebrar en una semana, en Santo Domingo, tendrá el homenaje que se te hará a ti, Jorge Piña, donde se pondrá una calle en tu nombre, es porque sus creadores, los que dirigen esa feria, saben que hay un potencial enorme en esto que hemos llamado el Movimiento Internacional de la Metapoesía. Ok, gracias Ike. Entonces, este es el diálogo que hemos iniciado y que hemos inaugurado con la Escuela Digital de la Metapoesía. Una entrevista rápida, sí, a mi amigo Ike Mateo. Y Mendes, que viene a un reconocimiento que le hace en la Parada Dominicana en New Jersey y que lo está haciendo a la gente de San Juan. Y bueno, queríamos tener este diálogo extraordinario entre todos nosotros. Así que, bye bye. Bye bye.